Muy bien, estamos de regreso y en este lunes dulce vamos a darle la bienvenida a Paulina Guerrero, quien viene el día de hoy a enseñarnos a preparar el famoso postre de tres leches. ¿Habrá alguien que se resista este postre? Yo creo que no. No, yo creo que no. Es delicioso, goza de una excelente fama en los paladares de todos los ecuatorianos y por eso hay que aprender a hacerlo también, a ser felices a la familia. Oye, estamos en el día de la familia, mi querida Paulina. Es el postre perfecto para este día. El postre perfecto para ser felices a todos. Así que cuéntanos, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué vamos a preparar? ¿Cuáles son los ingredientes? Adelante. Bueno, primero vamos por tres partes. Empezamos con lo que sería el bizcocho, yo aquí ya tengo un bizcocho listo. Lo tienes pre-hecho. Aquí les voy a enseñar cómo se hace el bizcocho. Luego vamos por la parte del líquido, que tiene igual, serían las tres leches. Aquí ya tengo un poquito calentada la leche por cuestiones de tiempo. ¿Cuáles son esas leches? Sería la leche evaporada, leche condensada y crema de leche. Es una taza de cada uno, eso hacemos hervir y le colocamos al bizcocho. Muy bien. Evaporada, condensada y crema de leche. Y crema de leche, correcto. Y la tercera parte es lo que sería la decoración, que igual vamos a hacer con lo que es una taza de crema de leche y una taza de azúcar impalpable. Excelente. Entonces ahí vamos por tres partes y tenemos el postre completo. ¿Cómo hacemos el bizcocho, que es la base? El bizcocho empezamos con lo que sería tres huevos, un cuarto de taza de azúcar, una taza de harina, una cucharadita de polvo de hornear y un cuarto de taza de leche. Entonces primero empezamos con lo que serían las claras. Perfecto, vamos, manos a la obra entonces. Sí. Para la preparación del bizcocho. Sí, esto es para el bizcocho. Con el bizcocho empezamos batiendo a velocidad media hasta que se espuman un poco. Una vez que ya ha espumado las claras, agregamos la mitad del azúcar. Ah, bien. Sí. Solo agregamos la mitad del azúcar. Interesante, ¿no? Sí. ¿Clara y azúcar? Sí. Y ahí le batimos igual en velocidad media hasta que coja punto, lo que llamamos punto de nieve. Ok. Sí. No sé si podemos mostrar. A ver, lo vamos a mostrar ahí. Ahí se ve mucho mejor. Ahí está. Es importante que hagamos en velocidad media las claras. No fuerte. Sí. Si lo hacemos muy rápido, tiende a generar, con lo que serían bombas de aire muy grandes. Ya. Y esto al momento de hornear hace que el bizcocho se baje. Entonces es importante mantener siempre la velocidad y lo que sería el movimiento. Perfecto. Siempre en la misma dirección. Entonces velocidad media, ojo. No la más alta ni tampoco baja porque si no, no va a crecer. Exacto. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya. Después de cuando obtenemos lo que serían las claras a punto de nieve, vamos a batir lo que serían las yemas, igual con el resto del azúcar. ¿Le ponemos ahí? No, tenemos que batirle. ¿Aparte? Sí. Ah, listo. Ok. Y cuando están a punto de nieve las claras, las vas a mezclar con el resto de la masa. Sí, lo mezclamos de manera envolvente para evitar que el aire que ya ha ingresado en las claras se vaya. Ok. Miren que esos tips hacen muchas veces la diferencia. Uno dice, bueno, seguí todos los pasos, pero realmente la torta, el bizcocho, en este caso, no creció. Hay tips como estos que nos da Paulina. Sí, algo muy importante que también siempre tienen que tener en consideración es que, por ejemplo, siempre tenemos la teoría de que si cambiamos de mano se va a bajar lo que es el box. Ajá, la energía de cada persona, claro que sí. ¿Qué opinas? Sí, no. Sí puede, sí afecta, sí afecta, pero lo que más afecta es el hecho, por ejemplo, yo estoy girando así, ¿no es cierto? Viene otra persona y cambia la dirección del adaptador. O así, en cruz. Exacto. Eso es en realidad lo que baja, claro, cada persona tiene su forma de hacer y eso es lo que va a afectar a la preparación y por eso se baja. Entonces, siempre si cambian de mano no hay problema, pero tienen que mantener la misma dirección siempre. Ok, ya lo saben, siempre en la misma dirección hasta que llegue al término que en este caso es punto de nieve. Estamos preparando el bizcocho, que es la base de nuestro postre de las tres leches. Sí, mientras más esponjocito es y mejor absorbe los líquidos, pues más rico es. ¿Podemos continuar con el siguiente paso, por favor? Ya que tenemos a nuestro bizcochito ya listo, sabemos que el punto de nieve es, yo sé que es que le das la vuelta, no se va a caer. Ya creo que en eso ya alguna preparación tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué sería lo siguiente? Aquí... Vamos a batir, tenemos tres yemas. Sí, vamos a batir las tres yemas. Vamos a mostrarlos. Igualmente. Ahí está. Les levantamos un poquito. Y las, igual, como fueron las claras, primero se las bate un poco. ¿Solo a las yemas? Sí, solo a las yemas. Se bate un poco y una vez que las yemas espuman, listo. Ahí. Y ahí ponemos el resto del azúcar. Sí, ahí ponemos. ¿Recordemos la cantidad de azúcar? Sería el resto de la mitad del azúcar. Esto de aquí es un cuarto de taza de azúcar. Un cuarto de taza, perfecto. Sí. Y batimos hasta diluir el azúcar. Sí, ahí sí lo podemos botar en cámara. Veamos. Listo. Se van batiendo las yemas hasta que se hacen blancas. ¿Blancas? Sí, se bate bastante y se hacen blancas. Ok. Nunca había escuchado que la yema se haga blanca. Es lo que se ingresa el oxígeno, va cambiando el color a la yema. Sí. Interesante. Ve. Entonces ahí va cambiando el color. Los secretos de la repostería. Hay gente que no le gusta el tema de repostería porque dice todo tiene que ser perfecto. Sí. Exactamente medido. No hay toda la libertad que te dan los platos de sal, ¿no? Sí, es verdad. Pero es muy lindo también. Sí, es lindo. Es de detalle, es de perfección la pastelería. Si uno hace un paso mal, si uno no le hace bien, no sale exactamente. En cambio, en sales sí es muchísimo más fácil arreglar los platos. Mucho más fácil. Más libertad. Pero en cambio, los postres son deliciosos, así que alguien tiene que hacerlo. Claro, siempre alguien tiene que ir con él. Pauli, ¿cuál sería el siguiente paso? Listo, una vez que ya están cremosos. Ahí no entra batidora. No, esto ya no entra batidora. ¿Qué pasa? ¿Se bajan las claras? Sí, se bajan las claras. Se va todo el aire que hemos ingresado. Recuerden que igual hay que batir más las yemas, pero bueno. A punto de nieve. Las yemas y las claras hay que batir mucho más. Cuestiones de televisión tenemos que batir menos. Perfecto. ¿El siguiente paso? Aquí igualmente vamos mezclando con un poco lo que es la leche, vamos agregando igual suavemente. También si desean pueden agregar, en el momento en el que están batiendo las yemas, le agregan también la leche a sí mismo. Le van batiendo y le van agregando de poco a poco. Yemas, azúcar y leche. Sí. Perfecto. Entonces, listo. Y luego sería el tema de las harinas. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí ya le agregamos toda la clara a punto de nieve, que tiene azúcar también. Sí. Es muy importante en este momento lo que llevamos en forma envolvente. Sí. Vamos mezclando. Vamos a mostrar la forma en cómo lo bates a mano. Esta forma de mezclar las preparaciones, de incorporar las claras a una preparación es para evitar que todo el aire se vaya. Ya. Y así no se van bajando. Y esa es la diferencia de un bizcocho, ¿no? Que no es exactamente una torta, un cake. Sí, el bizcocho es mucho más esponjocito. Sí. Mucho más esponjoso, mucho más aireado, tiene muchos menos ingredientes porque, por ejemplo, en una torta tiene... ¿Te ayudo? Sí. A ver, yo te voy incorporando. En este caso, ¿qué hacemos? En este caso vamos a cernir lo que sería... Aquí ya está agregado lo que es la harina y el polvo de hornear. Harina y polvo de hornear. Recordemos cantidades, por favor. A ver, la harina es una taza de harina y una cucharadita de polvo de hornear. Entonces, así mismo le agregamos. Ahí estamos. Es importante cernir, ¿no? Sí, es bastante importante. Primero eliminamos lo que son las impurezas, también sacamos lo que son los grumos porque la harina siempre tiene grumos. Ya. Y, por ejemplo, si utilizamos la harina de lo que sería harina pesada, corremos el riesgo de que también tenga, por ejemplo... A mí me ha pasado que me sale así, por ejemplo, un choclito seco y cosas así en la harina. Entonces, es muy importante. Sí, y aquí está, miren, como piedritas. Exacto. Entonces, es importante tener en consideración... Y ahora, a mano. Igualmente a mano. Nos olvidamos de la batidora, a partir de la mezcla de las... Una vez que ya incorporamos el aire en lo que serían las claras y las yemas, se deja la batidora de lado y se empieza a agregar y mezclar así, en manera envolvente, todo en manera envolvente. Me encanta la textura de la masa, se ve lindísima. Y ve que a pesar de que no fue completamente batido, está aireado, está esponjocito, entonces eso es muy importante. Excelente. Y evitamos. ¿Qué tiempo el horno tenemos que llevar este bizcocho? A ver, esta cantidad va 30 minutos a 180 grados en el horno. ¿180 grados? Sí. ¿Horno precalentado? Horno precalentado. Siempre en pastelería el horno tiene que ser precalentado. Precalentado. Y apenas 30 minutos, o sea, es rapidísimo. Sí, es súper rápido. Ahora, ya. Y bueno, como ven, aquí ya tenemos uno prehecho y nos quedaría de esa manera. Esto es más o menos para que unas... ¿Cuántas porciones? ¿Unas ocho porciones? Sí, unas ocho porciones. Dependiendo del nivel de golosos, ¿no? De qué tan golosas son los porciones. Porque si no puedes hacer, que quepan unas 12 inclusive. Ahora, aquí vamos... Yo, por ejemplo, siempre le corto la parte superior para que absorba mejor. Ah, muy bien. Sí. Que esté más mojadito. Sí, absorbe mucho mejor el bizcocho. Si le quita la parte superior, porque la parte superior ya sabe estar crujiente por general. O le puede pinchar con un cuchillo y listo. Ya, muy bien. Aquí tenemos... Vamos a las leches. Sí. Aquí tenemos ya calentado lo que es una taza de leche evaporada y una taza de crema de leche. Perfecto. Es decir, vas a incorporar ahora la tercera. Sí, la tercera. La leche condensada. Eso es para todos los golosos. El mix de estas tres leches es lo que le da el toque absoluto, ¿no? Sí. ¿Y tiene que continuar hirviendo una vez incorporada la leche condensada? Normalmente sí. Sí debería... ¿Cuánto tiempo? No solamente que rompa el borde y listo. Ah, ya. Una vez que hierve... Cuando empiece a ebullir, allí cortamos. Sí. Exacto. Perfecto. Entonces estamos ahí ya con la mezcla de estas tres deliciosas leches. Y vamos a hacer el montaje de nuestro plato más adelante. Mientras tanto, Jackie tiene alguna recomendación para darnos. Adelante, mi querida Jackie. Muy bien, estamos contentos en este día lunes, lunes dulce, porque les estamos enseñando a hacer, gracias a Paulina, un postre de tres leches. Y ahora sí, la parte que todo el mundo estaba esperando, colocar la delicia de la mezcla de tres leches, a ver si recuerdo, evaporada, condensada y crema de leche. Sí, exactamente, tenemos una taza de cada uno. En nuestro bizcocho. Una taza de cada uno. Listo. Entonces, Paulina, adelante. Aquí vamos ya a incorporar. Un tip extra que les voy a dar es, lo mejor es agregar la leche en el bizcocho, tanto la leche tibia como el bizcocho tibio. Siempre va a absorber de manera... No esperamos que el bizcocho se enfríe. No, siempre tibios ambos, agregamos. ¿Absorbe mejor? Sí, absorbe mejor, va a ir a todas las partes del bizcocho, porque si no, por lo general, quedan partes secas y así. Exacto. Entonces, le agregamos. Sí, ahí normalmente se le deja reposar y agregaríamos ya lo que sería la crema de chantilly. Esta es ya la decoración. Sí. Aquí tenemos una taza de crema de leche y una taza de azúcar impalpado. Si quieren hacer con azúcar normal, azúcar blanca, yo les recomiendo que primero mezclen lo que sería la crema de leche, el azúcar, y una vez que ven que el azúcar se ha derretido, ahí empiezan a batir, porque si no, normalmente queda como que grumitos de azúcar, no sé si les ha pasado. Y batir demasiado la crema de leche a veces... Le corta y le hace mantequillo. No es tan favorable. Exacto. Ok. ¿Cómo estos tips hacen la completa diferencia en el resultado de un postre en este caso? Sí, hacen mucho la diferencia y ayudan bastantísimo a tener un mejor producto final. Miren qué delicia. Entonces, recordemos, el merengue en este caso es... La crema chantilly. La crema chantilly. Ese es el término técnico. Crema de leche y azúcar impalpable. ¿Qué tiempo más o menos el batido? Creo que me demora más o menos unos cinco minutos en batir. ¿Unco minutitos? Ok. O también pueden utilizar lo que son las cremas chantilly. Siga, vamos a decorar. Las cremas chantilly están bien empregadas. Estoy desesperada por decorar. A ver, ¿qué tengo que hacer? A ver, vamos a poner lo que es manjar de leche y vamos a poner así unas líneas. Oh, manjar de leche. Sí, eso es manjar de leche. No sé por qué pensé que era chocolate. También pueden ponerle chocolate y ya eso es cuestión mucho de gustos. Verán el pulso, ¿no? Ahí está. Ya aprendí, ya aprendí, más o menos. No se rían. Parece fácil, pero no lo es tanto. No, no es fácil. Uno ya con el tiempo. Esto es práctica. Usted ya está en el día a día con esto, ¿no? Exacto, ya con el tiempo. Ahora dicen que lo haga Paulina. Ahí está la producción. Listo. ¿Se puede hacer un doble? Sí, claro. Ya queda libertad, ¿no? A ver. A ver. Ahora, ¿cómo se hace correctamente? Ahí va. Listo. La misma forma. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Ahí vamos a hacer líneas en ambos sentidos y vamos a tener una decoración. Miren, ya para darle como un acabado más profesional. Exacto. Me recuerda a la milhojas. Exactamente. Ese es el tipo de decoración que utilizamos. Muy bien, esa es la idea. Y tenemos nuestro... Sí, esa es nuestra idea. Pauli, querida, te agradecemos mucho. Muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrarte con tu emprendimiento? Por favor. Bueno, yo... Sí, yo tengo una página, vendo los productos, lo que sería en Facebook, como Ana Pau Alimentos y también en Instagram. Entonces, por el momento no tenemos tienda física, pero en internet me encuentro. Pero, lo pueden pedir a domicilio. Ahí están las cuentas de sus redes sociales. Te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias por endulzar nuestro lunes de esta manera tan deliciosa. Chicos, sigan ustedes en Guayaquil. Dije que te olvidé.